... Comenzó la Copa del Rey para el club deportivo Leganés en una primera ronda de esta competición en la que el equipo de Pinedo tiene cuestas tantas ilusiones y lo hizo ganando al Atlético de la Nadilla por tres goles a cero goles de Mantovani, de David Balleros y de Carlos Álvarez en su debut como futbolista del Leganés aquí vemos la imagen de inicio en la que veíamos a Álvaro García pasando con su niña, con Daniela y bueno, se demostró que quiso agradar a la familia y a la pequeña Víctor Marín, muy buenas tardes, partido cómodo para el Leganés en el que a partir del Ecuador del primer periodo consiguió adelantarse ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, así es, pasamos esta primera ronda de Copa y vemos ya en imágenes las primeras ocasiones de un Leganés que en los primeros minutos le costaba un poquito porque sí que es verdad que el conjunto canario estaba muy bien ordenado con una línea de cuatro, otra línea de cuatro en el medio del campo y vemos las gradas de Butarque, Dani, 1500 personas Sí, una de las mejores noticias con esa medida del club en la que dejó el acceso gratuito para los abonados y muy buena imagen ayer en Butarque, ocasiones tímidas, hasta que llega esta jugada como vemos, como efectivamente hay cuatro jugadores están en fuera de juego, pero cuando entra Martín Mantovani llega desde atrás por lo tanto ya había sacado también Álvaro García la falta y a placer bate a Can Cerbero visitante Bueno, a placer, que lo hace muy bien, se encontró con el pecho y luego... No se puso nervioso No, 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 no se puso nervioso Para ser central no lo hizo nada más Mira aquí como... La cerebra con la niña Como está también con la niña Sí, el chupetito Lo que decíamos, la combinación paternal recién estrenada la paternidad tanto de Álvaro García como de Martín Mantovani que bien lo hace, que bien lo hace Por eso digo, que no era fácil el control con el pecho y el rematar de primeras Cuando lo paras un poquito la imagen ahí ves que lo hace muy bien y es la dedicatoria Y, ojo, al bordo del descanso otra falta en el otro costado Como engaña Álvaro García y David Ballero es perfectamente constadita al palo Cuando nos alejamos también por... No está Carlos Martínez pero las faltas también hay dos que las marcan, eh De grande, de la verdad El palete de capitán también muy querido por la parroquia de Pineda y como lo celebraba también con Raya porque, bueno, la verdad es que hace un trabajo impresionante también en el centro del campo y aquí vemos como también Ese bote, sobre todo, ahí fue bien Sí, 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 sí Muy buena falta, muy bien tirada Ese bote al final es perjudicial para el portero y la alegría de todo el equipo blanqueazul que veía como se iba al descanso con una renta pues merecida desde luego y tranquilizadora porque de dos goles a cero en tu campo el rival desde luego tenía que abrir líneas y sí que es cierto que el conjunto canario pues tuvo sus ocasiones sobre todo al comienzo de la segunda parte en esta muy bien Dani Barrio aunque era fuera de juego Pero qué buena tirada también Muy buena tirada, sí Porque esos son los balones que se acaban envenenando y que acaban dando sorpresas La sorpresa es la que pudo La que pudo haber ocasionado El disparo lejano Al larguero vemos ahí precisamente Frank que pegaba, disparaba y atajaba sin problemas el guardameta canario Alex y banda derecha, banda izquierda muchos acercamientos de los blanqueazules que al final de todo venían recompensados con un nuevo gol Aquí se retiraba de Valleros entraba Alberto Martín y bueno pues también cambios que se vieron se probó también Adán y Gómez en el lateral derecho y luego entró Luis Ruiz en el lateral izquierdo la verdad es que rindiendo un buen nivel y aquí vemos la imagen más desagradable porque fue un encontronazo muy fuerte el que sufrió Samuel Sirasi que junto con Carlos Álvarez protagonizaron una jugada que fue un tanto delicada y que acabó con un fuerte golpe en la rodilla del jugador canario que tuvo que arrepiarse el terreno de juego e incluso ir al hospital para conocer el alcance de la lesión Más cambios aquí vemos como entraba Fer Ruiz constitución de Frank Moreno y en esta ocasión Dani seguía lo suyo Pase de Dani Gómez y la remata el killer del Lega el 9 del Lega Carlos Álvarez que debutó y se estrenó con gol la verdad que no pudo haber mejor debut para el jugador asturiano y hay que destacar también la labor de Dani Gómez como desde le pongas en banda derecha le pongas en banda izquierda en uno de los dos laterales como la centra con la pierna que no es la suya y vemos aquí que bien remata de delantero muy bien perfecto cambiándolo de palo inapelable para Alex 3-0 y la parroquia pepinera gustándose y decalcando que bueno el Lega aparte de jugar bien goleaba en esta primera ronda de la Copa del Rey por cierto Álvaro García que lo quería intentar de todas maneras posibles para dedicarse a su niño así es así es y bueno pues el Lega que va a pasar la segunda ronda de la Copa del Rey jugará contra el Lucena también el miércoles que hará el miércoles el día 11 de septiembre se confirmará en los próximos días el horario pues de luego que comienza muy bien el Lega en la Copa del Rey comienza bien en la liga esperemos que siga esta senda y hasta la próxima cita en la Copa del Rey la Copa del Rey hasta con el tosteo es un buen resultado que da descanso pero si nos hubiesen hecho el gol que han tenido que han pillado a dar pero pues seguramente los últimos 10-15 minutos hubiesen tenido problemas y estoy contento porque hemos pasado hemos dominado hemos hecho estos goles y además no tenemos lesiones que es bueno y además a los jugadores al final es darle una continuidad a lo que estamos haciendo en el liga y yo la junto como si fuese un otro partido de liga hemos cambiado algo luego volvemos a jugar el domingo tenemos la suerte de tener que volver a jugar el miércoles la junta y nos ponemos como un partido de donde le entran la máxima importancia a cada uno de los partidos en el liga rara para él bueno me gusta darle un poquito de 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 agonismo o darle esa confianza desde el inicio además ha tenido la suerte de hacer un gol y eso es lo que que le va a reforzar a él y al grupo que le va a reforzar a él nos pasó pues se quedaron fuera en la moregueta porque tenían problemas y hoy bueno Carlos de la Lega seguramente pueda ir un poquito más largo él reforzó jugó los comentamientos el día del gran uno a partir de ahí el lunes ya no podía caminar pero ya va poco a poco mejor costará algo el tema de Carlos Martínez pues no sobrecaen el recto a mí me da mucho miedo todo esto hemos evitado correr de riesgos vamos a ver si conseguimos tener que llegar al lado primero ha sido postigo luego Dani no sé a quién ves más a día de hoy ahí en ese lateral derecho en caso de que tuviera que jugar son diferentes dependiendo de las características también del extremo de los rivales pero bueno las dos soluciones son buenas como si se han mostrado Dani es la primera vez creo que lo cual da el derecho pero hay que probar con las cosas hay que ir bien lo importante es la idea de juego que tenga de equipo luego podemos cambiar a los jugadores de posición pero mientras sepamos a quién jugamos no lo hacemos el domingo el domingo llega al Fuenlabrada esta victoria le viene bien al equipo ha sido aunque tú obviamente no vayas a reconocerlo más cómoda mejor de lo que pueda parecer le puede venir bien anínicamente al equipo bueno está ya el chupado por sí todas las victorias le viene bien han estado de ánimos y ganas es más positiva para todo el mundo para mí para los jugadores es mejor afrontar cualquiera de los partidos que ha regalado así que la verdad es un esfuerzo grande para estar otra vez en las mejores condiciones porque tiene un buen equipo un equipo bien trabajado tiene un buen entrenador seguro que que va a ser muy complicado poder sacar algo el domingo pero en general estoy convencido de que va a obtener algo el fin son dos partidos en el mutaje el domingo contra la hora y la semana contra la luchina una buena lucha con esos dos partidos clasificados para la siguiente ronda de la Copa del Rey sería un buen con una pie para los dos partidos que vienen fuera luego no mimo a los dos partidos el siguiente ahora es Fonda Grada vamos a ver Fonda Grada luego cuando no acabe Fonda Grada no hay tiempo de pensar que funciona no existe más cosas para nosotros vamos partido a partido sabemos de las dificultades no es fácil ganar tantos partidos en casa he seguido tenemos la continuación de intentarlo y seguro que es más complejible no está bien no está bien en el momento pues sí en la casa pues sí ganando y empando equipo fuerte en casa bueno sí nosotros también la idea lo que queremos es tal vez ser mejores y darle más continuidad al juego entonces la misma idea que tenemos bastante claro y seguir partido a partido afrontarlo con la máxima intensidad con la máxima comunidad con la máxima Gracias por ver el video.